Gracias, presidente. Traen aquí de nuevo la necesidad de que se cumplan las resoluciones judiciales en un Estado de derecho. ¿Qué os había? ¿Cómo se han atrevido los jueces a dictar que las personas son más importantes que un idioma? La asfixia lingüística es un hecho que atosiga a la población en Cataluña. La sumisión de los individuos a la identidad es un objetivo habitual del nacionalismo. Puede ser sumisión a una raza, puede ser sumisión a una ideología o puede ser sumisión a una religión o puede ser sumisión a una lengua. Para hacer frente a esto, para plantar cara al nacionalismo, para defender la sagrada libertad individual frente a la imposición de la identidad colectiva, hay que tener claros principios y firmes principios. Y yo no sé si el Partido Popular tiene algunas cosas claras. Les cuento. El señor Feijóo ha hecho experimentos lingüísticos inmersivos de 21 días donde los niños hablan solo gallego tanto en la escuela como en su casa. Y se les dice en portales oficiales de la Junta de Galicia, abro comillas, si el niño ha hablado los 21 días en gallego, genial. Eres de las personas que guardan el tesoro centenario de nuestra lengua. Cierro comillas. Atento a lo que le dice el portal si no lo hace. Abro comillas. Indícanos qué problema tienes y qué miembros de tu familia crees o saben que les va a costar más hablar en gallego. Cierro comillas. Es decir, a ver, pequeñín, cuéntanos quién no habla gallego en tu casa. Muy normal esto, muy cabal. Muy bien, pues por aquí va nuestra enmienda, que se incluya a Galicia y a otras regiones en esta proposición no de ley. Yo no sé si tienen claro en el Partido Popular eso de que los individuos no se someten a las identidades colectivas. Por otra parte, en el Partido Popular no dejan de hablar tampoco de lenguas propias. Un concepto nacionalista que relega otra lengua a impropia. Adivinen cual. Escuché, por cierto, al señor Feijóo, y ya termino con ustedes, hablar de apartheid lingüístico en Cataluña el otro día donde Alsina. Y yo tengo una pregunta. ¿De creer realmente que lo que se hace en Cataluña es apartheid lingüístico y siendo los jueces ya los últimos garantes de que las personas no son sometidas a las lenguas, por qué negocian el Poder Judicial con quienes permiten este atropello? Es más, si el PP cree que hay apartheid lingüístico, no negocie con sus promotores cambiar los jueces que lo combaten, como han hecho ya en el Tribunal de Cuentas con la causa del procés. Al PSOE poco les voy a decir. Ustedes viven fascinados por el nacionalismo porque creen que España es un invento de derechas. Por eso agitarán todas las banderas menos una, la de todos. Ustedes son utilitaristas. Pactarían con el mismo diablo si creen que les da un Gobierno. Es cierto que tienen una concepción finalista del Partido Socialista y consideran a todo lo demás accesorio. España, los españoles y los propios principios socialdemócratas. Y ahora me dirijo a los nacionalistas de esta Cámara. Ustedes, los pocos que conocen la historia de sus partidos, saben que la lengua, la raza y un pasado mítico son tres elementos fundamentales para poder inventarse una nación. Lo de la raza ahora mismo se disimula porque, bueno, en nombre del racismo en el siglo XX ya sabemos lo que pasó y lo tienen metido en la nevera, esperando que lleguen tiempos mejores. Y solo emerge el tema racial, solo emerge algo de pus de esta infección moral cuando Junqueras se pone a hacer de Mendel o Torra está embrutecido. Perdón por este último pleonasmo. Es curioso el hecho de que la prensa nacionalista, perdonen ahora el oxymoron, cuando sale a insultarme nunca me discute este aspecto, el racismo subyacente en Esquerra, en el PNV o en los diferentes pokémons convergentes. Saben, además, que esto está muy probado. En Bildu, por ejemplo, son más sinceros y directamente premian con cargos a quienes han dedicado su vida al exterminio del no nacionalista. Pero, al contrario que la raza, una lengua es inocua todavía. El gueto lingüístico tiene más aceptación que el gueto racial. Y sí, les voy a dar la razón en una cosa, los señores nacionalistas catalanes. Es cierto que el idioma catalán está siendo pervertido y retorcido. Es cierto que el catalán es un idioma al que algunos se empeñan en convertir en maldito. Es cierto que el catalán tiene enemigos. ¿Les digo quiénes? Ustedes, los nacionalistas. Ustedes son la mayor máquina de ensuciar la lengua de Josep Pla o de Espriu. Son ustedes quienes someten a niños y a adultos a una dictadura lingüística donde pierde la lengua que se usa como arma, pierden los derechos de las personas y pierde la libertad. Han generado ustedes un caldo de cultivo donde sus conmilitones más exaltados llaman a lanzar piedras a la casa de un niño cuyos padres piden el ejercicio de un derecho que ha reconocido un juez. Y termino, presidente. Ustedes, los nacionalistas, están levantando un monumento a la lengua catalana y les digo el título. Piedras contra niños. Muchas gracias. Gracias.